La reina Leticia parece haber firmado el Pacto de la Eterna Juventud. A sus 49 años, la monarca luce una piel tersa y un cuerpo tonificado y cuidado y, aunque no es un secreto que es una amante del yoga, hemos descubierto que esconde otro truco que le ayuda a mantenerse joven y en forma. ¿Qué es la monarca? La dieta Perricone es parte de un programa anti-edad diseñado por el Dr. Nicolás Perricone. Un dermatólogo norteamericano que rechaza de plano la idea de que las arrugas y una piel apagada sean la única consecuencia del paso del tiempo. La clave de esta dieta son los alimentos con poder anti-inflamatorio y bastan 28 días para ver los resultados. Más allá de experimentar la bajada de peso deseada, en torno a 7 a 9 kilogramos en un mes, lo que se pretende también con esta dieta es acostumbrar al organismo a consumir alimentos sanos y beneficiosos para el organismo. Los alimentos se distribuyen en 5 comidas diarias. Así, se consigue acelerar el metabolismo y sentirnos más saciados. Lejos de restringir alimentos esenciales para el organismo, este plan de alimentación contiene alimentos de 10 grupos distintos. Lejos de restringir alimentos esenciales para el organismo, este plan de alimentación contiene los alimentos sanos y beneficiosos para el organismo. Lejos de restringir alimentos esenciales para el organismo, este plan de alimentación contiene los alimentos sanos y beneficiosos para el organismo. Especias cúrcuma, nuez moscada, jengibre, albahaca. La clave de este estilo de alimentación es ingerir las proteínas en primer lugar, después la fibra y por último, los hidratos de carbono. Se dice que Leticia se ejercita todos los días en el gimnasio de la zarzuela con un entrenador personal. Además de pilates, la reina realiza rutinas de fuerza con su propio peso, bandas elásticas pesas y TRX. El yoga es otra de sus disciplinas favoritas y que hay, al parece, practica con mucha frecuencia junto a la zumba. ¡Gracias! ¡Gracias!